hola amigos como están les habla candy vanidades una peruana en nueva york en un nuevo vídeo aquí en flushy middle park pero estamos al otro lado del parque aquí detrás del museo de ciencias aquí en flushy middle park y hay un evento especial que es el food market food street como se dice comida callejera que está de ese lado ya vamos a entrar allá está súper interesante y del otro lado está el museo y estamos entrando aquí el patio de comidas Queens Night Market, bienvenidos a Queens Night Market 8pm 9pm por fin hemos comprado un poquito de comida comida de afganistán y un jugo de no sé que una cerveza pony island y otro jugo agua y nada estamos sentados aquí frente a la banda y por allá hay más línea de comida hemos comprado este poquito de comida porque hay una línea muy larga así es que hemos conseguido lo que hemos podido donde ha habido las filas más cortas hemos entrado y hemos comprado esto pero después vamos a buscar más comidas alrededor porque hay un montón de tienditas un montón de tiendas más cortas bueno amigos ya estamos aquí en la estación de la 111 super cansadas esta es la estación de la 111 bueno amigos nos vemos en otro vídeo más es una peruana en nueva york y aquí un día más en plushy middle park en el famoso food market aquí en queens chao nos vemos en otro vídeo más chao nena chao nena Gracias por ver el video.